Hola, yo soy Daniel Lumborgamendez, vivo en Tapachula, Chiapas. Cuando era niño lo que más me gustaba era jugar pelota, jugar mica, jugar trompo, jugar marilete. Hola, mi nombre es Cristóbal Díaz Hernández y desde entonces me gustan los videoconferos. Y a veces íbamos al parque a jugar canicas o a jugar al parque de golf o fútbol. Y aunque lloviera siempre estábamos muy contentos en ese parque. Lo que a mi más me gustaba cuando era niño es jugar a las escondidas. Reunimos con un grupito de amigos, ir a bañarnos a los ríos, a los chascos. Me gusté en la naturaleza, me gusté de los compañeros de la escuela. Me gustó saltar, correr, guardar, cantar, la pelota. Me gustaba mucho jugar a las escondidas, a la roña, a muchas cosas. Me gustó saltar, me gustaba mucho parquear el rato. Y lo que más me gustaba era ir con mis papás en las tardes. Cuando ya todos nos tocábamos, mis hermanos, mis papás cenábamos. Y nos poníamos a platicar de lo que hacíamos y cómo nos fue. Y entonces jugábamos trompo, marilete. Y en esas épocas los soldados eran unas para llenar lo que hacíamos en las tiendas. Esas figuritas, las canqueábamos, las jugábamos, las jugábamos, volvamos, volvamos, porque en el día bañábamos en el río. En aquel entonces el jardín de Guatán estaba muy limpio. Y siempre salíamos a bañar por la tarde, nos ayudábamos a la escuela. Y más tarde, a veces no nos íbamos al río, nos íbamos a jugar pelota al campo de seguro. Y siempre salieron bajo mis vecinas, jugábamos a la muñeca, a la descontida, a la colina. ¿Qué son las muñeces? Mi nombre es Francisca López Escobar. Yo nacía en Tapachula. Cuando fuimos creciendo, el parque de Tapachula era puro guacal. No había flores, no había nada, no había matas de guacal. Y había un parquecito ahí en el centro. Y ahí salíamos a un lugar, que era muy chulo, era muy bonito. El río de Guatán no era como está, se pasaba en canoas por pasar al otro lado. No se podía pasar bien, era un río muy grande. Mi niñez fue muy bonita, tuve unos padres muy buenos. Y nos daban de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!